¿Qué pasa la audiencia hoy? los soltaron a ese asesino viejo porque es un asesino que pasó mi amor con lo de eso fue él que los mató, fue él que los mató, por Dios, porque ahora me van a soltar fue él, fue él que no quiero hacer con él, ellos no hay justicia porque no los marran ven y los llevan, coño el hombre de la caja tiene una pistola que los sacaron del proceso eso era lo que yo tenía entre estas ticas y los sacaron del proceso porque todo lo que yo me traía a ser un niño, era en vía de trampa fue vía de los pescadores y de ellos mismos porque yo no tengo que ver cómo haces esto yo me vieron a mí detrás de esperanza yo vuelvo y seguro que esa gente me venga a mí detrás de esperanza me ha estado yo amajado en ese mismo momento me vieron a mí detrás de esperanza me ha estado yo una vez supuestamente yo tenía careto me vieron un pelejado porque es hablando mentira toda gente con puertos hablando mentira a mí que cárcel cárcel de la policía cárcel de la policía me dio de mentira cárcel de la policía lo votan por mentiroso la policía es tan bozo Primero, de entrada al ciudadano León Samuel Peña García, dominicano, de 31 años de edad, mecánico, sorteo, portador de las cédulas de data electoral número 041-00-160-70-1-100, en la calle Primera, casi sin nombro del sector Guatapanal del municipio de Montecristo, provincia de San Fernando de Montecristo, República Dominicana, no culpable del signo de asesinato del juicio de Cuyajamón a Corvillas, hecho previsto y sancionado en los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano. Por no haber probado el Ministerio de Cultura ni el creyente, su acusación fue la distinción del artículo 337, literal, numeral 1 del Código Procesal Penal Dominicano, con secuencia dicta sentencias solutorias en su favor. Segundo, ordena el levantamiento de la medida de coerción y cuesta el imputado en la acción de este proceso. ¡No puede! 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 ¡No puede!